Hoy volvemos a denunciar que no se nos permite trabajar desde el 14 de marzo de 2020, que mientras el resto de sectores se reactivan, la cultura se está extinguiendo, muere lentamente, agoniza bajo el yugo de la inacción y la falta de iniciativas. Ustedes están sepultando a un sector que es sinónimo de libertad, de crecimiento y de democracia. Y nuestra gente está harta de esperar y tener paciencia, porque tras las empresas y trabajadores hay personas y familias que ya no pueden esperar más. Señoras y señores del gobierno, la indiferencia, el desempleo, el abandono, el hambre y el olvido también matan. No nos pueden callar más. Gracias. 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 Gracias.